Bueno, vamos a ver el nacimiento, bueno, anunciar el nacimiento del bebito de Cassandra y David Sorosco se convirtieron en papitos. La verdad es que muy contenta, sobre todo con las muestras de cariño de todos, tanto de ustedes, los que han podido compartir con nosotros hoy en redes sociales. Es un enano que viene totalmente esperado y amado. Ya tienen entre sus brazos a su esperado hijo Milan. David Sorosco y Cassandra Sánchez de la Madrid celebraron la llegada de su primogénito a través de su cuento oficial de Instagram. El bomboncito confirmó la noticia con una tierna fotografía en la que muestra la huella de su pequeño Milan en su brazo. En nuestra historia juntos y de todo corazón le agradezco a los amigos que se han reencontrado después de mucho tiempo y a la gente que recién estoy conociendo que también a partir de ahora es parte de nuestra familia. Gracias a todos por estar aquí y darse un tiempo a compartir con la familia Orozco Sánchez de la Madrid. Hace apenas una semana, los escenados padres realizaron una fiesta de Baby Shower donde compartieron con sus amigos más cercanos y familiares. Muy feliz, muy contento. La gente, siempre lo he dicho, ha estado en los momentos difíciles que me ha tocado vivir en estos años a lo largo de mi carrera y en una conversación que tuvimos con ella me dice pero siempre han estado, la gente que te sigue siempre ha estado en los momentos duros en la lucha difícil que te ha tocado, en tus pérdidas. Yo creo que debemos compartir esto como un recuerdo de nosotros para toda la gente que sabe lo difícil que me ha tocado en estos años. Así que por eso decimos compartir este cierre de ciclo y este nuevo comienzo a días de que todos nuestros seguidores del país y los que siguen mi carrera los tíos estén esperando la llegada de Milan, Orozco, Sánchez de la Madrid. Sin duda, el popular bomboncito de la cumbia atraviesa un buen momento a nivel personal y profesional ya que asumió el reto de ser jurado del Artista del Año, espacio donde probablemente cuente más detalles de esta feliz etapa en su vida. ¡Ay, cosita linda! ¡Qué linda! Celebremos la vida hoy y siempre. ¿Sí o no, Chocamandros? ¡Muy buenos días! Hoy estamos, hoy. Mañana no se sabe. Pero hay que disfrutar el día a día. Claro, no te desbandes tampoco, ¿no? Tampoco es la vaina que te desbandes. Pero hay que disfrutar cada día y decirle a las personas que te rodean, te quiero. Si es que en realidad lo quieres. ¡Qué lindo! Yo también te quiero mucho, 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 yo también te... No, Ana, a ti no, a ti te quiero, a ti te quiero. La...